¿Por qué no nos avisan? No vemos un programa. Ellos siguen apostando para energías no renovables. No les vemos un presupuesto. No vemos que anticipen problemas. Yo al día de hoy he estado en contacto con el ingeniero Jaime Rodríguez Sánchez, de Comisión Federal de Electricidad, y al cual lo que le estamos solicitando es que al menos nos digan, como decimos coloquialmente, ¿por dónde viene el golpe? Es importante que los industriales sepamos el inicio y el final de este problema, del cual queremos ser, insisto. Somos empáticos y queremos sumar, pero que nos tomen en cuenta. Así es. Por último, le preguntaría también la situación que está registrando, particularmente en Texas, ha provocado el encarecimiento del gas natural. En el caso particular de Durango, ¿qué afectaciones están teniendo por esta situación y qué tanto se les ha incrementado el costo del gas natural? Mire, yo estuve ayer chateando con una persona que está en Estados Unidos y me dicen que este problema del famoso frío, tenían 25 años que no tenían este problema. Para empezar, eso ya les produjo un problema en Estados Unidos. Al día de hoy, nosotros, los empresarios, no tenemos ese dato, no tengo el dato exacto. Es un tema que ahorita mi directora, instancias de gobierno, para bajar una información real. Ahorita todos los empresarios tenemos que partir de información que sea exacta, eficiente, para de ahí hacer una convocatoria para tomar decisiones correctas. Tenemos que pensar y trabajar diferente, más profesionalmente. Muy bien. ¿Qué tanto ha perdido después de generar la parálisis en energía eléctrica en las industrias? Sí, sí. Mire, es bastante. Yo le puedo contar que su servidor, mi empresa, ayer, en lo que fue el segundo turno, el segundo turno de la empresa, que sale a las 11.50, a las 7.30 paró. Nuestra empresa y las demás tenemos tipificado nuestro costo por hora y yo le quiero decir que al menos los empresarios más cercanos que me dijeron tienen unas afectaciones inmediatamente de entre 4, 7 mil, 15 mil pesos por ese medio turno, hablando de mini pymes. Las personas que estamos entre los 15 y 50 empleados. No tengo el dato, pero imagínese una empresa que maneje 100, 203 personas. No tengo un cuantificado, pero es muy grande. Así es. Cambiando un poquito de tema. La postura de nosotros los industriales es de mucha preocupación. Al día de hoy no podemos salir del tema de la contingencia de la pandemia y hoy nos sentimos golpeados por este tipo de contingencia de los apagones, como bien dices tú, ¿qué es lo que más nos preocupa? No programados. Al día de hoy, pues bueno, estamos recabando datos de los industriales que se vieron afectados, pero sí estamos muy preocupados y más preocupados porque no vemos una buena señal del gobierno federal. Esta señal, el que no nos avisen al menos, indica que quizá ni ellos mismos estén preparados. Esa es nuestra postura al día de hoy. Así es. ¡Gracias!